Quiero comentaros una noticia y luego daremos paso a un amigo que nos va a comentar este tema. SEO Verlife insiste en que se proteja la nueva colonia de Gaviota, Audowin. No sé cómo se dirá esto. ¿Cómo se dice? ¿Audowin? ¿No tiene acento? ¡Aduin! ¡Aduin! Vale. Pues tras haber puesto una denuncia ante el Sepró el pasado 12 de mayo, no se ha instaurado ninguna medida. Vamos a ver. La gente de SEO, siendo testigos de la incapacidad, incompetencia y inacción de todas y cada una de las instituciones de su ciudad, en la obligación de preservar, vigilar y proteger la naturaleza, pues han denunciado, pero no ha habido respuesta. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta, y lo vamos a comentar muchas veces durante la pandemia, es que la destrucción de colonias de animales salvajes libres es quitar un tornillo del barco en el que todos navegamos. Y tornillo a tornillo el barco se acaba hundiendo. Ahora estamos sumidos en una terrible pandemia. ¿Ya es suficiente? No, no debemos dejar de pensar en todo lo demás. Tenemos que seguir cuidándonos, pero tenemos que darnos cuenta de que hay que cuidar el resto. El resto de animales y el resto de entornos naturales. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Guirado, coordinador del grupo local de SEO Ceuta. Miguel Ángel, buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias a vosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué situación estamos ahora mismo con el tema de esta gaviota? Bueno, la verdad es que si hacemos un resumen del análisis de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este mes de mayo, que parece mentira que ya se está acabando, pues bueno, la verdad es que tenemos una situación que la verdad es que es lamentable, vergonzosa, y bueno, ahora mismo estamos, pues bueno, mi compañero Joaquín López y yo, que somos los que llevamos a cabo el seguimiento de la gaviota de Audoin aquí en la ciudad autónoma de Ceuta, pues tenemos una situación muy crítica. O sea, tuvimos una intromisión dentro del Pantanal del puerto, que fue la primera agresión que se produjo a la colonia de reproducción de la gaviota de Audoin en Ceuta, que fue el 4 de mayo, donde habían cerca de 80 parejas ya criando, y encuando huevos desde hace por lo menos unas tres semanas, pues 15, 20 días aproximadamente, y entraron, pues bueno, la empresa de mantenimiento que tiene contratada a la autoridad portuaria de aquí, del puerto de Ceuta, y bueno, pues ellos arrasaron, literalmente, con todos los nidos y con todos los huevos de allí, o sea, ellos, pues bueno, fueron allí, entraron allí y los quitaron, los desmantelaron totalmente. ¿De acuerdo? Sí que es cierto, perdón, es cierto que sí, es cierto que existe un protocolo, un protocolo firmado, consensuado por la ciudad autónoma, AENA, la autoridad portuaria, y el grupo local de Ceuta, para evitar que la gaviota de Audoin nidifiquen ese Pantanal, ¿por qué? Por problemas de seguridad con el puerto, porque está situado a unos 150 metros, 120 metros del puerto, pero este año, debido a la inactividad, todo culpa de la pandemia, la inactividad del puerto, a la paralización, pues bueno, no se habían realizado esas labores de mantenimiento. Y las gaviotas, pues claro, encontraron en el Pantanal un oasis, un paraíso, nadie las molestaba, con las lluvias que había habido, había una vegetación excelente allí, y aquello era pues como un regalo venido del cielo para ellas. Es que eso es así, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de que los animales estaban antes. Otra cosa es que si están generando problemas de convivencia, hay que buscar formas éticas de conseguir evitar esos problemas, de reconducir los problemas, pero evidentemente cargarse los nidos de estos animales es algo que atenta contra la naturaleza. Bueno, pues la verdad es que es así, es lamentable, es muy triste y es un hecho vergonzoso. Y la verdad es que, desgraciadamente, hay que decir que no es la primera vez que ha ocurrido eso, sino que en años anteriores, ¿de acuerdo?, también se produjeron una cantidad de molestias impresionantes. Nosotros cuando descubrimos la primera colonia de cría de Auduén, que estaba en el Pantanal del Puerto, que fue en el año 2016, pues igual, también lo comunicamos, lo sacamos a los medios de prensa, pues bueno, aún así, se permitía la entrada allí, se celebran concursos de pesca, estaban las gaviotas incubando, las gaviotas se echaban al agua, la gente se ponía allí tres horas a pescar, abandonada a los nidos, un desastre. Y a pesar de todo lo que se ha luchado, de todo lo que se ha peleado, de todo lo que se ha consensuado para intentar lograr que se pueda establecer, de una forma continua, una colonia de cría reproductora de la gaviotas de Auduén en Ceuta, vemos que año tras año, año tras año, siguen las molestias, siguen las complicaciones, siguen los problemas y se sigue dañando, se siguen causando serios daños a esta colonia reproductiva de Auduén en Ceuta, porque no existe un plan de gestión para poder, de alguna forma, asegurar la colonia reproductiva de la gaviotas de Auduén dentro de la ciudad autónoma de Ceuta. Y el problema grave es la falta de un plan de gestión donde se tengan una serie de medidas consensuadas por todas las autoridades implicadas en la conservación de estas gaviotas dentro de los terrenos en los que ya están dispuestas a criar, para establecer unas normas que todo el mundo debe de respetar. No que lo que ha ocurrido es que llega allí un señor de mantenimiento, ve que hay unos nidos de gaviotas y se lía, pues bueno, no sé si por propia voluntad o porque alguien se lo ha ordenado, pues a quitar todos los nidos con los huevos que estaban allí jugando. Hombre, tanto si es por propia voluntad como si alguien se lo ha mandado, ninguna de las dos cuestiones son... No, obviamente ninguna de las dos cosas están justificadas, están justificadas. Pero lamentablemente es que en Ceuta pasan esas cosas, que aquí cada uno se toma la justicia por su mano y hace desgracia a su antojo. Y ya no solamente ese primer incidente que tuvimos el lunes 4 de mayo, ya hemos tenido también un nuevo segundo incidente con otra colonia reproductora de gaviotas de Auduén. O sea, parte de ese grupo que se fue del Pantanal una vez que destruyeron sus nidos, se fue a una zona de los acantilados de aquí de la ciudad autónoma de Ceuta, una zona que además es una zona especial de protección para sal, es una zona cepa. Es una zona que está protegida, ¿de acuerdo? Y encima tenemos a la capital de hoy que es una especie protegida también por las leyes estatales y las leyes europeas. Pues cuando descubrimos esa colonia, que es una colonia nueva que se ha establecido nuevamente, ha debido precisamente al éxodo al que se vieron obligadas a realizar del Pantanal del puerto. Pues en cuanto la localizamos, se lo comunicamos a la Consejería de Medio Ambiente, el técnico de Medio Ambiente se lo notificó a la Consejería, hizo un decreto urgente para intentar que se aprobese unas medidas urgentísimas para intentar proteger, porque ya habíamos visto nuevamente que estaban en la javiota ya con nidos incubando y hemos tenido que asistir lamentablemente día tras día, día tras día, desde el lunes 18 hasta el viernes 22, que he estado llamando todas las mañanas al Ceprona, todas las mañanas llamando al 112 para que alguien hiciese algo, ¿por qué? Porque es una zona de la cantidad donde la gente baja siempre a pescar, siempre. Y una vez que entramos en Ceuta, en la fase de desescada que se permitió la pesca, yo ya sabía que la gente iba a bajar allí a pescar, porque es una zona muy codiciada para la gente, porque es un lugar muy bueno para pescar. Pero Miguel, un inciso, ¿pero se puede pescar ahí? Se puede pescar, o sea, el que una zona esté catalogada como zona de especial protección para las aves no impide el que la gente pueda acceder a pescar. Pero sí que se debería de haber actuado con muchísima más inmediatez, sabiendo, incluso el técnico de Medio Ambiente que fue in situ allí, pudo verificar perfectamente que había unas 75, 80 gaviotas y que ya habían establecido nidos que ya estaban incubando nuevamente por segunda vez, pero es que lo gravísimo es que un lunes a las 7 y media llamó al 112, aviso al SEPRONA para que venga la Guardia Civil. No quieren hacer nada. El martes pasa exactamente lo mismo, no hacen nada. El miércoles pasa exactamente lo mismo, no hacen nada. El jueves pasa exactamente lo mismo, o sea, cuatro días seguido llamando a la Guardia Civil, al SEPRONA, para intentar que avisaran, que informaran a la gente que estaba pescando de que no se podía pescar allí. Y no se ha hecho absolutamente nada. Y el resultado ha sido que todas las gaviotas que estaban incubando han desaparecido. O sea, se han vuelto a destruir nuevamente por segunda vez otra colonia de cría de agudo ahí. Algo inconcebible. Claro, lo que tiene que entender la gente, que a mí me parece muy bien que cada uno tenga su afición siempre y cuando sea legal, pero la gente que va a pescar tiene que pensar que hay una serie de normativas y una serie de condicionantes. Y que los animales que están en ese entorno tienen que dejarse tranquilos. ¿Tú qué le dirías a la gente que no tiene ni idea de qué es esta gaviota ni qué función tiene dentro de este barco en el que todos navegamos? Porque la gente dirá, bueno, pues es un tipo de gaviota que hay 70 animales que les den, ¿no? Que hay mucha gente que piensa así, tú lo sabes. Sí, obviamente, ¿eh? Sí, obviamente. Hay muchas veces que, obviamente, o sea, la población desconoce realmente que esa gaviota existe. A pesar de que nosotros hemos publicado muchísimas comunicaciones en prensa, también hemos salido en radio, en televisión también, porque la verdad es que para nosotros era motivo de orgullo el que una colonia de agudo ahí se hubiese venido a Ceuta a reproducirse. Porque la verdad es que era algo para nosotros impensable, ¿de acuerdo? Y la verdad es que ya te digo que debería ser un motivo de orgullo para nosotros porque es una especie icónica dentro de la población española de aves que tenemos. Y además que últimamente está en una situación muy delicada, muy delicada a nivel nacional. En España recoge el 90% de la población reproductora de esta gaviota. Pero en los últimos años, de 21.135 gaviotas, perdón, parejas de cría de gaviotas que existían, se ha pasado a 12.000. O sea, ha habido un descenso muy importante, muy importante. O sea, la mitad. Casi la mitad. Ahora está en una situación muy, muy crítica. Y sobre todo, lo más crítico es que en la demarcación marítima del Estrecho hasta Alborán, ¿de acuerdo? Hay una demarcación donde hay cinco colonias de cría de la gaviotas de Odoy, en la que actualmente el número de parejas no superan las 1.700, 1.800 parejas. Cuando hace unos 40, 50 años, solamente en las Islas Chafarinas, había más de 3.500 parejas en las Islas de Alborán. Y ahora estamos en unas cifras de mínimos, de mínimos. Y es una gaviota en la que se están realizando muchísimos esfuerzos de seguimiento para intentar consolidar y revertir esta situación de caída libre que está teniendo. Y es absolutamente incomprensible en la ciudad de Ceuta que se estén realizando este tipo de acciones que están poniendo en un grave peligro el mantenimiento de la colonia de cría de aquí en la ciudad autónoma de Ceuta. Y ya digo que no solamente hemos podido asistir, por desgracia, a un lamentable episodio de destrucción de dinero de huevo, sino que por segunda vez y previo aviso constantemente, durante cuatro días seguidos, a 112 para que usaran la alseprona, no se ha conseguido que absolutamente se haya podido ejecutar algún tipo de medida especial y urgente para poder haber ayudado a esas nuevas parejas que estaban intentando criar nuevamente en esa zona de la ciudad de Punta Almina a que hubiesen podido concluir su ciclo reproductivo. Y ha sido absolutamente imposible. Y hemos tenido que asistir diariamente con toda la pena y el dolor de poder ver cómo la gente seguía bajando y pescando. Y que el CEPRONA, la Guardia Civil, se presentaba allí y decía que ellos no podían hacer absolutamente nada. Porque el derecho a la pesca es un derecho fundamental para los ciudadanos. Decían que eso, si mientras no existiese una reglamentación, algo que regulase a través de la Consejería del Medio Ambiente de la ciudad autónoma de Ceuta, ellos no podían impedir que la gente bajase allí, a pesar de que para poder bajar a los acantilados tenían que atravesar toda la forma donde estaban puestos los nidos. Que han dado lugar, pues eso nuevamente, a la desaparición de la segunda colonia de tría que había. Miguel Ángel, como os decimos a muchas de las personas que entráis en el programa, que os estáis dejando el tiempo y vuestra vida en proteger a seres vivos que hacen falta. Que hacen falta. Que hay que metérselo en la cabeza a la gente. Que cada ser vivo, desde una pequeña especie de hormiga hasta un elefante de gran tamaño, todos tienen una función en este planeta. Y no depende de nuestro criterio. Depende de la función natural de cada especie. Y lo único que hacemos es amargarles. Yo te agradezco el trabajo, te agradezco la denuncia, y espero que las personas que tienen que escucharlo actúen cuanto antes. Entonces, no podemos perder ninguna especie animal. Y menos pasando lo que estamos pasando. Oye, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Dale otro abrazo a Joaquín, tío. Y ánimo. Y cualquier cosa que podamos echar una mano, de verdad, sinceramente, como decimos siempre, aquí estamos. Lo que se te ocurra, aquí estamos. Muchísimas gracias por darnos un poco de voz, ¿de acuerdo? Y intentar a ver si conseguimos concienciar realmente a las personas responsables de la ciudad autónoma de Ceuta de que deben de actuar de inmediato para intentar conseguir que las gallotas de Odey sigan creando la ciudad autónoma de Ceuta. Y que podamos seguir contribuyendo a que exista una población reproductora estable dentro de esa demarcación del Estrecho y el Borán. Efectivamente. Si cada consistorio hiciera lo que le corresponde con los animales que en él residen, sería perfecto. Es sencillo. Fíjate, antes hemos estado hablando con un alcalde veterinario, un tema de gatos, y dices, pues claro, hay empatía, hay solución. Intentemos generar empatía en aquellos que o la tienen perdida o la tienen cubierta de otras cosas. Gracias, señor. A vosotros. Un abrazo fuerte. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.